OSK En mi cama de cannabis Y la pobreza no es tan pobre En luz de marginación y pena Miradas de desprecio, humillación ¿Qué más? Un sueño que se quema Si le quitas el cielo a un sin techo que le queda Un fin de sí, un único destino Me tiro de cabeza un botellón clandestino Hay tintos La hostia Las tías levantan el cádiz de vodka La hostia Y gritan La hostia Un dragón de cómodo Después de la esperación un silencio incómodo Jotia Una señal de peligro en tu ombligo Me obligo a seguir con la partilla Y ay, ay, qué miedo Ella lleva a una serpiente en la barriga Y mira cómo me mira Lo siento serpiente por ser mi enemiga Los pajaritos de mi cabeza se han convertido en águilas Vuelan en el círculo, te ven y se detienen Te piropean, qué culo más bonito tiene miedo Al rechazo de un beso de esos Es difícil seducer de que a mi hueso Vuelan en el círculo, te ven y se detienen Te piropean, qué culo más bonito tiene miedo Al rechazo de un beso de esos Es difícil seducer de que a mi hueso Ya la sábada dijera al inígena Me dijeron el oxígeno de este planeta Es alucinógeno Un perro callejero me contó que está contento Porque hay muchas chatis Y se droga gratis En un mundo gris no me considero De ningún puto país Mis raíces solo son de regales Ay, qué pena La vida es la madre de la muerte Ay, qué pena La muerte nació huérfana El sol se oculta con la luna Y luna atormenta Y ahora que no nos vemos Ellos comentan Que qué malinquilinos somos Están cansados De nuestros malos humos Mundo encadenado Creo Que la paloma de la paz Lleva un barril de crudo Y se ha contaminado Y es duro madre Mi coche funciona con sangre Aunque me he encaminado Deshago el polen Se va el estrés Y ahora veo flores silvestres Y me han esteseado Anda Y a ella se rever El ese de la mirada Quiero ser y ser salvaje Libre y natural Menudo personaje Que soy yo Majestad Saltar la catarata Cada paso de inventar Lo mejor de seguir vivo Es saber que soy mortal Quiero rebobinar el carrete De mi vida sin mudar Por todo el rock Lo mejor de la vida sin mudar O importante Oye-se tal Mi perversión más elegante Oye-se tal No quiero más sufrimiento Solo quiero más buenos momentos Por si los recuerdos Después de muertos Simple de medicamento Oye-se tal ¡Suscríbete!